Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. El mercado está cayendo. ¿Y por qué está cayendo? Porque todo el mundo está vendiendo. ¡Hijo de puta! Pero bueno, en realidad es una oportunidad para la gente que quiera acumular como yo. Y en este día vamos a estar revisando el protocolo de Elephant Money y cómo se ve la cosa por ahí, ya que es uno de mis protocolos favoritos. Drip Network, el protocolo que ha sido número uno para mí durante los últimos dos años, básicamente. El Animal Farm, vamos a estar hablando del Fiat OnRamp y lo que yo tengo planeado para hacer. También estaremos hablando de Wells Candy y qué está pasando, qué estoy haciendo con las criptomonedas que yo tengo acá. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito del mercado y así. Así que démosle, papá. Bueno, para empezar, también se me olvidó que les voy a estar hablando de VPN, especialmente para la gente que es de Argentina, porque resulta que en Argentina el gobierno ha baneado todas las transacciones que tienen que ver con criptomonedas. Esto en base a lo que le dijo el IMF, International Monetary Fund, ya que el gobierno de Argentina hizo un préstamo con el IMF, y el IMF le dijo, ok, te voy a dar este préstamo para hacerte más mierda, y a cambio tú tienes que parar esta cosa de Bitcoin. Y eso es lo que están haciendo. ¡Hijo de puta! Pero yo creo que con un VPN podemos solucionar ese problema que estos gobiernos están causando, ¿verdad? Esa tiranía. Bueno, pues vamos a empezar con el mercado. Pues el mercado simplemente está cayendo porque, no sé, en realidad yo creo que está cayendo por lo que está pasando con Binance, y que Binance está siendo investigado porque accedió, dio acceso a como que la gente rusa invierta en criptomonedas a través de ellos. Algo así es lo que yo comprendo, no exactamente. Entre otras cosas que haya, por ejemplo, el Ethereum Fund, alguien de ahí está vendiendo criptomonedas, o preparándose para vender unas cantidades bien altas, 80.000 Ethereum, algo así. ¡Hijo de puta! Entonces, todo eso tiene que ver, pero ha afectado mucho a Bitcoin, y yo creo que tiene que ver más con Binance, que lo que está pasando con Ethereum. Ah, bueno, vamos al portafolio. ¡Ah! No estoy adentro. ¡Ah! Está bien. Ya hace rato que no estoy aquí. Bueno, vamos a empezar con Wells Candy, y la verdad es que vamos a ver la gráfica, y la gráfica se ve muy mal, se ve hacia abajo, y hacia abajo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este protocolo se derrumbó? Sí, estaba tan fantástico. Estaban quemando Drip, era un protocolo que se miraba muy bueno, ¿verdad? Y yo, ya saben, hice mi experimento, entré, con poquito dinero, ya saben, muy poquito, y vean, ni siquiera me vale la pena cosechar esto ya, porque yo creo que no vale la pena, no he hecho la matemática, definitivamente este no vale la pena, para reclamar necesito pagar 6 dólares, y estas criptonedas me valen como, no sé, 2 dólares o 3 dólares, no sé. Estas, no sé, tengo que hacer la matemática. Pues yo creo que ya no vale la pena. Entonces, lo voy a dejar que se muera, y voy a abandonar el proyecto, porque no es sostenible como yo pensaba. Pero, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, yo lo que opino, y esta es mi opinión personal, es de que, la gente que está en el sistema de DeFi, al mercado descentralizado, ¿verdad? Ya se saturó, ya está la gente que está, y no hay sangre nueva. Y lo que quiero decir es de que, como vemos, cripto que está estagnante, ¿verdad? La gente enorme no va a entrar. Aquí solo están los veteranos, ¿verdad? La gente que compra 15 mil, está vendiendo ahorita, están tomándose ganancias, y, pero la gente nueva no va a entrar todavía. La gente nueva va a tener sangre nueva, los mismos que estamos, necesitamos comprar más, pompear el mercado, y ya con esta cosa llega a 50 mil, 60 mil, que vuelve a llegar a 80 mil, entonces ya los normies vienen, y empiezan a, a causar ese fomo otra vez. Y lo que está pasando con Wells Candy, es de que, solo estamos la gente vieja, no estamos la gente nueva. Toda la gente que usa Drip Network, toda la gente que usa Elephant Money, ¿verdad? Los que usan Deck Share, los que usan EMP, toda esa gente vino a Wells Candy, y usaron el protocolo. Pero no hay gente nueva que esté viniendo, a depositar nuevo dinero. Entonces, lo que pasa, y las candelitas verdes que miramos, simplemente son, cuando tú pagas, por ejemplo, esos dos dólares, lo hace un poco sostenible, porque, bien, si se ve bonita las candelas verdes, ¿verdad? Pero la gente no está invirtiendo más dinero. Entonces, si no llega dinero nuevo, simplemente no es sostenible. Suena como un ponzi, ¿no? Pero en realidad, todas las cosas son poncis, hasta que no lo son. ¿Verdad? Así, básicamente. Entonces, yo pienso que eso es lo que está pasando con Wells Candy. No hay gente nueva entrando, no hay capital nuevo entrando. Lo mismo podemos decir para Dream Network, ¿ok? Lo mismo para Elefam Money, lo mismo para Animal Farm, lo mismo para todo el mercado de las criptomonedas. Simplemente no hay gente nueva, el interés del público no está ahí al momento, ¿ok? Eso no quiere decir que va a cambiar, no va a cambiar, pero así es la cosa ahorita. Bueno, pues nos movemos al Animal Farm. Bueno, antes de, vamos al Animal Farm para después. Perdón, vamos a, déjenme tomar agua. Ok, listo, disculpen que me acabo de levantar, no hace mucho, pero ya ando aquí potente, papapotente, vean. Pero bueno, entonces vamos a irnos para Dream Network. Y Dream Network no se ve muy bien, En realidad, esto se ve igual que Wells Candy. Vamos a ver Drip. Aquí está mi Drip Network. ¿Dónde está? Aquí está. Y se ve igual que Wells Candy. Vean eso. Se ve peor, porque Wells Candy tiene más candelitas verdes acá. Entonces, lo mismo está pasando. Yo espero que haya un momento donde haga un, lo que yo le llamo Equilibrium. Pero ese Equilibrium quizás va a estar en los 0.001 centavos. No lo sé. Ahorita están 26 centavos. Y lo que pasa es que tiene que llegar un momento donde la gente llega a carteras máximas, y carteras que han sido maximilizadas, por decirlo así, donde ellos tienen que crear nuevas carteras, ¿verdad? Y cuando se llegue a ese nivel donde la gente está creando nuevas carteras y la gente vieja está saliendo y entrando, vamos a tener un Equilibrium. Yo pensé que ya estábamos llegando ahí, pero no. Drip necesita como otro año para llegar ahí. ¿A cuánto va a estar el precio en un año? ¿Quién lo sabe? Quizás va a estar a 0.001. Perdón. O va a estar... No sé. El mercado puede ir para arriba y todo va a estar cumbia, pero al corto plazo yo lo veo muy mal. Así que... Vamos a ver qué pasa. Pero es el Drip Network. Y hay disculpas que ya saben que los airdrops no los puedo hacer. Y simplemente no vale la pena. O sea, si hago airdrops, lo voy a hacer de alguna manera de que escoja jugadores que ganan y se los envío a ellos. Y a la otra semana a los que no les envíe. Y así, eso sería justo. Porque no me conviene enviarle a todo un poquito el Drip. Porque simplemente, vean, no vale la pena. O sea, gastaría mucho en gas. Pagaría yo por enviarles un poquito. No vale la pena. Pero bueno, ahí está Drip Network. Elephant Money. Elephant Money la verdad que se ve muy bien. Vamos a ver. Esta es la única gráfica que me gusta. Vean esa gráfica. Ahí se ve normal. Pero si la ajustamos, se ve para arriba. Vean. Vean, para arriba. O sea, se ve muy bien, la verdad. Vamos a estudiar. No puedo entrar ahí. Vamos a buscar Elephant acá. Elephant Money. Pero bueno, ahí estamos. Si estudiamos la gráfica acá en un año. Lo que está pasando. Máximo. Boom. Vean la gráfica. Está aquí abajo. Está el bajo. Vean. Decimal 72. Y se va hacia arriba. Aquí hubo un Drip grande. Yo no sé si esto es una falla o fue de verdad. Pero luego, boom. Vean. Hacia arriba. Vamos muy bien. Y también lo que podemos ver en Elephant Money. Es de que estamos llegando a ese momento. De los... ¿Dónde está? Aquí está. La tresorería está llegando a los 150. Pronto va a llegar a los 150. No sé. En un par de meses le calculo. Y vean. Una vez llega a los 150. Esta cosa tiene el potencial de hacer un PP. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sucede así nuevamente. Pues yo... Es lo que estoy comprando al momento. Elephant Money. Ninguna otra cosa. Porque ya saben. Elephant Money en el pasado me fue muy bien. Y espero que eso vuelva a pasar. También la noticia que les tengo. Es de que... Tengo bastante Trunk. Y Trunk la verdad que... No se ve muy bien. Por el motivo de que están enfocados en... En alzar la... Tresorería de Elephant. ¿Verdad? Entonces si vemos a Trunk acá. Bueno. Aquí estamos a las 12. Vamos a ponerlo del día. Que sería una hora más. Yo creo. Ahí. O sea. Elephant ha ido cayendo. Y acá se mantiene un poco estable. Pero... Ha caído bastante. Yo iba a vender cuando estaba en 18 centavos. Y no lo hice. Ahorita está en 16. Y parece que se está estabilizando en los 16 centavos. Y la verdad que es mala idea vender. Pero yo tengo bastante Trunk ahorita acumulado. En Stampy. También tengo en Trumpet. Y estoy pensando en comprar Elephant. Pienso que es mejor jugada comprar Elephant a sostener Trunk. ¿Verdad? Le puedo decir eso porque... Pues mis seguidores no van a tumbar al mercado. Al menos espero que no. Entonces, yo lo que voy a hacer es intercambiar mi Trunk por Elephant. Así que de una vez les dejo saber. Pero no voy a hacer video. Simplemente lo voy a hacer y... Y ya voy a acumular más Trunk. Es lo único que quiero hacer. Acumular cierta cantidad de Trunk de Elephant. Una vez acumule cierta cantidad de Elephant. Entonces, voy a empezar a acumular cosas diferentes como Pigs o Dogs. O inclusive voy a comprar quizás cosas como Cake, Ethereum, BNB. Y ponerlas en el Animal Farm. Porque es lo mejor que veo para hacer. Vean. Si tú compras Cake y lo pones acá. Empiezas a generar un APR de 33%. Eso está bien pendejo. Eso está... Eso está muy bueno. ¿Me entienden? Y Cake ha caído un montón. Se ha ido al piso ahorita. Y Cake es un protocolo que no va para ningún lado. Así que... Yo lo veo muy bien. Bitcoin. Vean. Si quieres acumular Bitcoin. Vean. Yo he acumulado 52 centavos. Porque un poquito que tengo acá. Y tengo como 10 dólares de Bitcoin acá. He acumulado esto de Dogs. Ya de un par de meses. Paga casi 4%. O sea, casi 4% en una criptomoneda que tú sabes que es sólida. Tú sabes que esto no va para ningún lado. Está muy bien. ¿Me entienden? Es como tener oro. Tú compras oro y te pones a ganar intereses. Está muy bien. Ethereum. Gente, Ethereum. No va para ningún lado. Con un APR de 6%. Podría estar ganando Dogs. Esos Dogs tú los traes. Los pones al Dog Pound. Y acá empiezas a generar BNB. Agarras ese BNB si hicieras suficiente. Digamos que haces suficiente BNB para transacciones y te sobra un poco. Agarras ese BNB y lo pones a generar más... Más Dogs acá. ¿Me entiendes? Aquí está el BNB. Tú lo podrías poner ahí. Y mantenerte haciendo eso. Llenando tus bolsas. Cuando hay una alzada de esas criptomonedas. ¿Verdad? Entonces tú tomas ganancias. O simplemente las tienes ahí a largo plazo. BNB no va para ningún lado. Ese intercambio está cabrón. Si lo quitan de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Va a ser algo grande. Va a tumbar el mercado. Pero BNB siempre va a estar ahí. Porque siempre van a haber oficinas o lugares en otras partes del mundo. Donde ellos van a ser aceptados. Entonces yo no me preocupo sobre BNB. Pienso que va a estar bien. Y como por si fuera poco. Pues vas a mantener tus Dogs. Y vas a estar ganando Dogs con tu. Ya sea Cake, Ethereum, Bitcoin. Lo acumulas de esa manera también. So es un. Animal Farm está muy bueno para acumular tokens. La verdad. Y el Fiat OnRamp. ¿Ok? Yo estoy usando. ¿Cómo se llama el protocolo? Simple Swap. Simple Swap estoy usando para entrar al mercado ahorita. Y la verdad no he intentado esto. Pero acá. Puedes comprar con Visa. Mastercard. Apple Pay. Google Pay. Eso está bien cabrón. Eso está excelente. Apreto Buy. Y lo que no me gusta. Es de que tengo que meter mi correo electrónico. Pero es comprendible. ¿Verdad? En Simple Swap también te piden tu correo electrónico. Y también te piden tu número de teléfono. Porque necesitan confirmar la transacción. Para. O sea. Es obvio. Para que no te roben tu dinero. Entonces el banco. Confirma la transacción a través del teléfono. Así es como lo hago con Simple Swap. Es muy fácil. En Simple Swap. En 5 minutos. Bam, bam. Confirmo. Bam, bam. Confirmo. Y ya. Tengo mis criptomonedas. Es muy fácil. Y este no lo he intentado. Pero. Ya que. Para poder hallar el mismo proyecto. Aunque me saliera un poquito más caro. Yo creo que lo haría. Porque. Simplemente. Es un proyecto fantástico. El Animal Farm. Y. Imagínate. Tú puedes comprar. Digamos. Pigs acá. O dogs. O puedes comprar. Cake. O Ethereum. Y luego. Aquí mismo. Tú compras. Te llega a tu cartera. Te llega a tu cartera. El Ethereum. Que compras aquí. Digamos. Si compras Ethereum. O BIM. ¿Verdad? Y acá mismo. En Pools. Ahí mismo. Lo depositas. Papá. O compras dogs. Lo depositas al Dog Pound. O mejor aún. Puedes comprar. Pigs. Y lo depositas al Pigpen. ¿Y por qué? Porque. En el Pigpen. Te están pagando dividendos. En Binance. Y en Pigs. También. Entonces. Acá. Vean. Yo puedo colectar estos 6 dólares. Y. Ponelos. Al pool de Binance. Y en Pigs. A generarme más dogs. Y. Puedo hacer aquí. El compounding. De Pigs. Para tener más Pigs. Y no solo eso. La cosa con Pigs. Lo que me gusta. De los dogs. Es de que estas cosas son. ¿Cómo se dice? Que no. No son inflacionarias. ¿Verdad? Que. Que tienen un sistema. En donde. Cada día. O sea. Que está restringido. Básicamente. ¿Verdad? Ahorita. Se están produciendo menos Pigs. Que si el precio estuviera alto. ¿Verdad? Ahorita está como una manera. Deflacionaria. Creo que se dice. Entonces me parece muy bien. Pero en realidad. Necesito llegar a ese nivel. De Elephant. Que yo estoy. Perdón. Intentando acumular. Y una vez acumule. Esa cantidad de Elephant. Ya me voy a mover a otros proyectos. Como el Animal Farm. Quizás podría ser otra cartera de Drip. Ahorita que está barato. Si veo. Cosas positivas para Drip. Podría ser otra cartera de Drip. Pero. Lo más seguro. Es que voy a comprar Pigs. Es la otra criptomoneda que me gusta. Y también BNB. Porque BNB. Tú podrías hacer par con Banker. BNB. Y otras criptomonedas. En un intercambio. Que les voy a estar enseñando mañana. Que ese intercambio se ve cabrón. Y están pagando una liquidez ahí. Uff. Bien buena. Un yield bien bueno. Tú puedes hacer pares de BNB. BNB. Suceso dólar con Tether. Etcétera. En pares estables. O en criptomonedas volátiles. Como Bitcoin, Ethereum. Y está ganando porcentajes de 40, 60% a mes. Eso está bien cabrón. Mañana voy a estar enseñando esa plataforma. Y bueno. Por último. Les quiero decir que. Me ha pasado un mes. Desde que compré. Un VPN que se llama Mulvac. Con Monero. No vas a llegarle. A la privacidad más que eso. Si eso no es privacidad para ti. Pues que lo es verdad. Entonces. Ahora se trata. De que ya no tengo tiempo. Aquí dice. Pay until no time left. Quiere. Dice que he pagado. Hasta el tiempo ya se acabó. O sea. No tengo tiempo. Entonces. Yo necesito abrir mi cartera de Atomic Wallet. Se la voy a enseñar. Pues no se la voy a enseñar mejor. Porque no la tengo abierta. Necesito meter mi password. Para editar mucho pedo. Entonces. Me voy a meter a mi cartera de Atomic Wallet. Y tal vez hago video. Luego voy a comprar acá. Con mi Monero. Para que ustedes vean que fácil es el proceso. Y para países como Argentina. Que ahorita les han cortado la sala. Básicamente. Un VPN como este. Fuera fantástico. Y con. Un poquito de Monero. Como. Cinco dólares de Monero. Quizás menos. Tú puedes comprar VPN para todo un mes. Y eres completamente anónimo. Porque no necesitas meter. Ni tu correo electrónico. Ni tu número de teléfono. Ni tu pasaporte. Nada de esa pendejada. A ti te dan un número de cuenta. Que está acá. Tú envías Monero. La gente de Monero. Le pone tiempo. A esa cuenta. Que no saben quién es. Básicamente. Y esa cuenta ya tiene. Tiempo. En VPN. Y tienen. Servers. En muchos. En muchos países. Vean. Por cierto. No me están dando ningún. Ninguna referencia. Ni nada aquí. Pero si la encuentro. Se la voy a dar. Pero vean. No sé cómo es. Cómo que veo los países. Ya. No me acuerdo cómo hacerlo. Aquí está Country. Bueno. Aquí podemos seleccionar. Todos estos países. Y estos son básicamente. Para que tienen a Colombia. Ahí está. España. United States. No recomendado. Yo vivo aquí. No lo recomiendo. Bueno. Tenemos ahí a Colombia. Ahí está Colombia. Está Brasil. Y también tienen a España. Tienen. Yo creo que tienen a México. No estoy seguro. Pero llamen. Son. Es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Que puedes comprar en VPN. Y les voy a estar haciendo. Un video sobre eso. Pero bueno. Ahí los dejo mi gente. Cuídense mucho. Ay disculpen. Que no he estado haciendo videos. Porque me he estado. Encargando de otras cosas. Pero. Era mi misión. Hacer un video ahora. Y lo que pasa. Que. Hemos tenido visitas. Y ha habido mucha gente. En la casa. Anoche yo quería hacer un video. Pero había mucha gente. En la casa. No podía. Simplemente no podía. Mi hija estaba de vacaciones. A Cebuya. Mi mujer estaba de vacaciones. A Cebuya. Entonces. Muy inconveniente. Y ahora vean. Me he arreglado mi cama. Y disculpen. No había fijado. No había fijado. No había fijado. Estoy planeando. En hacer una rutina saludable. Donde yo pueda. Hacer contenido para ustedes. Y pueda brindarles información. Como esta. Y quizás. Ya interactuar más con la gente. No. Porque hay gente que le gusta ver mis pendejadas. Y pues. Ya. Voy a ver si. Estoy trabajando en hacer una rutina. Y empecé ahora. Empecé ahora. Los lunes. Quiero estar aquí en la mañana. Haciendo videos con ustedes. Porque no hay gente en la casa. Entonces. Puedo hacer un video con ustedes. Nadie me fastidia. Todo chévere. ¿Verdad? Me voy a traer mi cafecito. Ah. Chingón papá. Se me está heladeando. Puta. Que rico. Puta. Que rico. Anyways. Los dejo mi gente. Cuídense mucho. Saludos a Don Ricardo. Y saludos a Romen. Saludos a García Musil. Saludos a todos ustedes. Espero que me estén viendo en odyssey.com. Y no en YouTube. ¿Ok? Ah. Les voy a hacer un video de cómo usar odyssey. ¿Ok? Porque la gente no lo sabe usar. Yo no lo sabía usar. Y aprendí a usarlo. Así que. Les voy a hacer un video de odyssey. Ya que el mercado está estagnante. Un día esto les voy a hacer un video de odyssey. Así que pendiente. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Chau. Chau.